Desde 2022, Chaco celebra cada 4 de agosto el Día Provincial de la Chacarera en honor al folclorista Coco Gómez. La palabra chacarera proviene del quichua y deriva del vocablo chacarero que se traduce como trabajador. En Argentina, este es un baile popular de parejas sueltas que incluye el zapateo y una coreografía en la que los bailarines se enfrentan, retroceden y giran. En un principio, este ritmo surgió en la provincia de Santiago del Estero y luego se expandió al resto del país. Se ejecuta tradicionalmente con guitarra, bombo y violín. Las chacareras también pueden ser cantadas como así también solo instrumentales. La mención más antigua que existe de la chacarera fue hallada por Isabel Arez en las memorias de Florencio Sal. En este documento se dice que la chacarera también se bailaba en Tucumán cerca del 1850. Sin embargo, y sin ánimos de generar polémica, se sostiene que esta danza se originó en Santiago del Estero porque muchas de las letras, y esto es un dato interesante, estaban escritas en quichua santiagueño. ¿Quiénes son los artistas de chacarera más escuchados? Los artistas de chacarera más escuchados son el chaqueño Palavecino, los Carabajal, los Chalchaleros, Horacio Vanegas y Atahualpa Yupanqui, entre otros. ¿Qué tipos de chacareras existen? En Argentina existen cuatro chacareras que son perfectamente diferenciadas en el territorio nacional. Tenemos la chacarera santiagueña, la chacarera tucumana, la chaqueña y la cordobesa. El 4 de agosto entonces se celebra el Día Provincial de la Chacarera desde 2022 en la provincia del Chaco donde celebramos en honor al folclorista Coco Gómez quien falleció ese mismo día en 2021.